Desde la Universidad del Magdalena, en cabeza de su rector Pablo Vera Salazar, avanzamos en rutas de oportunidades para el territorio. Hoy celebramos la firma de convenio marco de cooperación con la Federación Comunal del Magdalena. Hay una gran oportunidad aquí porque ustedes no tienen otro interés que trabajar por el desarrollo de sus localidades, de su corregimiento, de su municipio, del Magdalena, y ese es el nuestro. No diferenciamos para nosotros el espectro del Magdalena multicolor. Caben todos los colores, todas las vertientes, todas las orientaciones, porque el subdesarrollo y la pobreza no discriminan a nadie. Nos trata a todos por igual y nos incluye a todos por igual. Yo creo en el poder transformador de la educación porque yo no estaría aquí si no fuese por la educación. Articulación efectiva con políticas del Gobierno Nacional, educación y desarrollo de prácticas profesionales, desarrollo económico, competitividad e infraestructura, son las cuatro líneas estratégicas de esta nueva alianza. La Universidad del Magdalena tenemos unos profesionales a disposición de todos los organismos comunales para diseñar precisamente estos proyectos en todos los aspectos, educativos, salud, de vías, de infraestructura. A partir de hoy ya somos un equipo entre la Universidad del Magdalena y los organismos comunales de todo el departamento del Magdalena. La intención del señor rector es pequeñas victorias que sumadas se volverán una gran victoria en pro del desarrollo del departamento del Magdalena y de cada una de las personas que hacen parte de la Junta de Acción Comunal y de los municipios del departamento. Alegria y satisfacción fue lo vivido entre los líderes comunales quienes agradecieron el hecho de que la alma mater volteara su mirada hacia las comunidades. Es la oportunidad de que nosotros como comunales podemos capacitarnos para así lograr un mejor desarrollo para las comunidades que representamos. Sabemos que va a ser un gran apoyo la universidad para nuestro municipio y para todos los proyectos que vamos a ejecutar de la mano de ellos y que van a ser grandiosos. Integrar a la institución con la sociedad con el fin de escuchar, aprender y reflexionar para responder a sus necesidades, hace parte del trabajo de extensión y proyección social contemplado en el Plan de Gobierno 2020-2024. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.